A continuación, una empresa que innovó en el uso de una planta tradicional mexicana. Hola tiburones, soy Sandra y represento a Metacao. Metacao es 100% cacao. Está tostado y está molido. No contiene grasa, no contiene azúcar y no contiene lácteos. Metacao brinda grandes, grandes beneficios emocionales, nutricionales y físicos. Te da un bus de energía, te regula el sistema sanguíneo, te regula la presión, funciona como un antidepresivo natural. Y lo más importante que es conductor de serotonina y endorfina y esto hace que nos dé placer y felicidad. Metacao tuvo su reciente lanzamiento en noviembre de 2022, es decir, apenas hace cuatro meses. Pero hoy ya estamos en el retail más importante del país. Tenemos nuestro propio marketplace. Estamos en el marketplace más importante del mundo y ya tenemos presencia en algunos restaurantes y cafeterías. En su mesa tienen una prensa francesa que invito a que la bajen, puedan ponerlo en su taza y degustarlo. Está rico. Está rico. Está rico. Hoy estamos pidiendo solamente 500 mil pesos por el 10% de nuestra compañía. Tandra, háblame de la competencia porque ya había visto algo similar. De hecho, yo lo he comprado y es un poco más barato. El cacao que hoy encontramos en el mercado es un cacao lavado y nada más está molido. Nuestro cacao está fermentado, está tostado, está molido y además tiene un proceso de innovación en donde se prensa. La semilla del cacao tiene 40% de grasa. Lo que hicimos nosotros fue en este proceso de muchos meses con ingenieros en alimentos, con chocolatiers, con médicos, llegar a este producto quitándole casi el 96% de grasa. Está muy rico, ¿eh? Sí, gracias. Está muy rico. Muchas gracias. Entonces no tiene nada de diferencia, nada más es el proceso lo que le da este sabor. Es correcto. Es 100% cacao. Qué rico. Hablemos de números, Sandra. Sí. ¿Cuánto esperan vender este año en 2023? El pronóstico es vender un millón de pesos con una utilidad del 56%. Ok, y entonces, ¿por qué estás evaluando tu empresa cinco veces la venta proyectada de este año? Porque creemos que con la inversión que vamos a conseguir vamos a poder tener mucha más presencia, vamos a poder hacer mucho más branding, vamos a poder tener capital de trabajo, que es lo que nos hace falta a mi socia y a mí. Sandra, ¿qué esperas de tu socio tiburón o socia tiburón? Mira, la verdad es que lo hemos platicado mucho mi socia y yo. Lo que esperamos es este acompañamiento, esperamos estos contactos, negociaciones, asesoramiento, porque eso es lo más importante ahorita para nosotros. ¿Cómo hacemos que esto llegue al mundo? Sandra, y cuéntanos de tu social, ¿a qué parte del negocio se dedica y qué porcentaje de acciones tiene cada una? Ella es una persona mucho más ordenada que yo y eso para mí es grandioso, porque yo aviento y aviento ideas y propuestas y entonces hay que cotizar acá y hay que hacer allá y hay que buscar esto. Entonces ella me sigue el hilo para todas estas cosas y me ayuda muchísimo a la implementación en el negocio. Ella hoy tiene el 20% de acciones de la compañía y yo tengo el 80% de acciones de la compañía. Cada respuesta que das, Sandra, hace que me caigas mejor. Ay, qué bueno. Sandra, a mí me encantas como emprendedora, me encanta tu pasión, me encanta tu resiliencia. Pareciera que estás creando una categoría nueva, me fascina, pero no sé nada de este negocio. Por eso, con un poquito de pesar, estoy fuera. Gracias. Sandra, tu marca está muy bonita. En México, fíjate, el 41% de las mujeres sienten que son capaces de emprender, pero solo hoy en día como el 14, 15% se animan a emprender y tú eres un gran ejemplo de una mujer emprendedora. Gracias. Es un gran proyecto, es un gran producto, pero la evaluación es más alta de lo que yo esperaba y por esa razón estoy fuera. Ok. Muchas gracias, Marisa. Sandra, yo estoy pensando mucho. A pesar del buen recibimiento de su producto. Rico. Rico. El pitch de Metacao tiene tendencia negativa. Estoy fuera. Estoy fuera. Sin embargo, a Mauri podría equilibrar esa balanza. Yo si entraría, esto es como para apoyarte. Quizá en un futuro me podría convertir en un socio. Yo estoy dispuesto a hacerte una oferta. Ok. Pero creo que te la puedo hacer en crédito. Yo te presto esos 500 por el 10% y una vez que recupere el crédito, te devuelvo el 10%. Muchas gracias, amor. Muchas gracias. Sandra, ¿está buenísimo el producto? Acabas de arrancar. Llevas cuatro meses con este producto. Todavía no sabemos realmente cómo te va a ir en ventas. Y veniste con una evaluación muy alta. Cinco veces las ventas proyectadas. Entonces, para una inversionista es un riesgo alto. Sí. Y con toda la pena del mundo, yo por eso estoy fuera. Claro que sí. Muchas gracias, Ale. Difiero mucho con lo que están diciendo porque que hayas venido muy temprano y eso, pues, nunca es temprano para emprender, sino que te felicito por emprender y por hacerlo también. Tu evaluación sí está extremadamente alta. Pero yo sí te voy a hacer una oferta. Te voy a ofrecer los 500 mil pesos que vienes a pedir. Pero por el 20%. Pero por el 20%. Ok, Sandra. Entonces, con la oferta de Lichi, voy a modificar un poco mi oferta. Como inversionista estoy fuera. Pues te presto los 500 mil. Nos ponemos de acuerdo después de la tasa. Y así todos contentos. Te ayudamos a crecer. Y tienes un tiburón socio inversionista. Muchas gracias, Amor. Yo creo que en este momento lo que necesitamos es justamente esto. Unir fuerzas. Y yo creo que en este momento, si ustedes están de acuerdo, tomo el préstamo y tomo la inversión. Entonces, Sandra, ¿tenemos un trato? Bravo, tenemos un trato. Bravo, bravo. Sí, estoy muy contenta. Mucho gusto. Muchas gracias. Yo sí creo que vas a vender mucho. Muy bien, ya vas a ver. Felicidades. Felicidades, Sandra. Me siento muy contenta y muy agradecida porque creo que fue un gran deal. Llevarme a un inversionista, llevarme a alguien que también confía en mí con un préstamo, eso es invaluable. Así es que muy feliz y agradecer que Metacao tenga a estos socios ahora en su catálogo. Estaba muy alta la evaluación nomás. Pero ella me encantó y me encantó que fuera tan transparente. Sí. Y ambiciosa. Sí. Qué bien. ¡Súper! Muy bien. Shark Tank en México.